Ley Universal de Causa y Efecto Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Nada sucede por azar, la casualidad o la suerte no existen. La casualidad o la suerte es un efecto cuya causa se desconoce. Todo lo que sucede en la experiencia de vida de todo ser humano obedece y es consecuente a una causa o a un conjunto de causas que fueron generadas por el propio individuo mediante la gestión y canalización de la energía de vida a través de los pensamientos, los sentimientos y por sobre todas las cosas, las acciones y el uso de la palabra hablada. Por lo tanto, es importante para cada ser humano prestar atención a lo que se elige pensar, sentir, hacer y decir. Dicho de otra forma, ser prudente y cuidadoso en la forma que cada uno elige canalizar y manifestar la energía de vida que le es prestada por el único soberano y todopoderoso Padre Creador. Pensamiento, sentimiento, acción y palabra poseen una vibración que le imprime determinadas cualidades o características a la energía de vida en su manifestación en la experiencia de vida Y la calidad de la manifestación de la energía de vida depende de si los pensamientos, sentimientos, acciones y palabras vibran en y con lo divino como el amor, la paz, la alegría y la tolerancia o, por el contrario, vibran con la ignorancia y el ego como por ejemplo pensamientos, sentimientos, acciones y palabras de enojo, rencor, venganza, violencia, competencia, crítica, condenación, preocupación o culpa En eso que piensas, en eso te conviertes Donde está tu mente, estás tú Todo es mente, el universo es una creación mental Todo aquello que el individuo elige pensar, sentir, decir y hacer tiene consecuencias que regresarán con efecto multiplicado al origen Una vez que dichas manifestaciones de la energía de vida calificada por el individuo recorran todo el planeta y se sumen todas las vibraciones similares que encuentre en su recorrido Por lo tanto, aquellos que sembramos, eso cosecharemos La mente contribuye a la evolución o al estancamiento o involución del individuo La fe es una actitud mental y la mente puede contribuir o no a la evolución del individuo en estado eterno de aprendizaje La mente positiva estimula al individuo abriéndole las puertas del autoconocimiento, el discernimiento, la sabiduría, la libertad, la prosperidad, la felicidad y la evolución Y, quien tiene la confianza en sí mismo, puede llegar a donde se propone si busca el camino humildemente, honradamente e inteligentemente y actúa con fe, honestidad, amor y entusiasmo Pensar es crear Por lo tanto, aquello que pienses en tu corazón es lo que para ti se realizará Un pensador es un co-creador con la única fuente de vida creadora y un pensador vive siempre en el mundo de su propia co-creación consciente Cuando se piensa siempre en positivo y con amor entonces se puede co-crear a voluntad casi cualquier cosa porque el amor es la base de la perfección El único lugar en donde puede existir el amor divino el amor del único soberano y todopoderoso Padre Creador en cuanto a ti se refiere es en tu propio corazón El amor que no concibes o aceptas en ti y en cada una de tus manifestaciones hacia tu entorno tus semejantes y todos los seres vivos de la creación no existe para ti y, por lo tanto, no puede afectarte en ninguna forma Debes primero llenar tu corazón de amor divino pensándolo, sintiéndolo y expresándolo y cuando ese sentir sea lo suficientemente vivo te sanará y te ayudará a resolver y trascender todo aprendizaje dificultad o adversidad y también te permitirá ayudar a sanar a otros Asimismo notarás como la crítica, las murmuraciones el refunfunio, el alimentar las quejas y el empeño de dominar a los demás son fatales para la demostración porque impide que el amor divino te sane en espíritu y en conciencia Esa es la ley del ser y nadie puede variarla Siempre tenemos suficiente comprensión y poder para dominar lo que sea que entre en nuestras vidas y siempre debemos utilizar la verdad que conocemos Cualquiera que sea el tropiezo debemos aprovecharlo para aprender y fortalecer nuestro espíritu y expandir nuestra conciencia Siempre parece que el propio problema es el más difícil de todos pero el tratamiento espiritual y una valiente determinación pueden vencerlo todo Los problemas son señales que apuntan siempre el camino hacia el único soberano y todopoderoso Padre Creador El amor divino a través de mí bendice y multiplica todo el bien que tengo todo el que doy y todo el que recibo Así es Lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices Amar es la máxima victoria y tú eres la luz Amar es la máxima victoria Amar es la máxima victoria Amar es la máxima victoria Amar es la máxima luz